Soy Marinelis Tremamugno y nos encontramos con el comunicólogo e investigador mexicano Miguel Gleason, quien ha elaborado una investigación bien interesante sobre el patrimonio cultural de México presente en Europa. Pero vamos a oír de sus propias palabras un poco de qué se ha tratado esta investigación. Pues es una investigación que tiene ya más de 14 años de haberse comenzado y estoy ya concluyendo. El resultado fueron varios DVDs, estos productos multimedia con los diferentes países. Por ejemplo, empecemos con Francia, luego vino Gran Bretaña, después fue Italia, el Vaticano, España, Alemania, Austria y el final que fue toda Europa con 17 países. Y la conclusión evidente de todo este trabajo de tantos años era hacer un libro. Tuve que recorrer Europa en general, son 17 países y tengo el registro de todos los lugares donde estuve. Fueron 320 ciudades, 320 ciudades, claro, algunos son pueblos, lo que tú quieras, pero son 320 diferentes. Eso no quiere decir que sean 320 museos. Los objetos se encuentran principalmente en los museos, pero entre iglesias, organismos, museos, son cerca de 500 lugares diferentes donde estuve. Porque hay ciudades como Sevilla, por ejemplo, que es donde más lugares con objetos mexicanos existen. Nada más en Sevilla son 36 diferentes lugares. Entonces, fue eso y con esto pudimos recopilar 9.000 objetos mexicanos, alrededor de 9.000 objetos. No son todos los que hay, porque según mis cálculos hay más de 100.000. Pero estos 9.000 son los más importantes, los más bellos. Todos los demás no los incluí porque me encontré muchos pedazos de cerámica rota. Todo esto no vale la pena incluirlo en los DVDs. Pero para darle mayor solidez a la investigación, yo invité a los mejores especialistas, tanto mexicanos como europeos, para que ellos analizaran esos objetos, o para que hablaran de la historia de esos objetos. Y entonces, por eso, además de los 9.000 objetos que están incluidos en los DVDs, también se encuentran más de 150 entrevistas con diferentes especialistas, tanto mexicanos como europeos. Sin duda, es un trabajo de detalle, de muy laborioso ir detrás de estos objetos. ¿Cómo nace esa curiosidad para inventariar los objetos mexicanos presentes en Europa? Pues al ser yo mexicano y al estar lejos de mi país, porque yo salí de mi país hace ya más de 20 años, me empezó a faltar mi país. Empecé a sentir como una nostalgia. Entonces, la manera de curar esta nostalgia era acercarme a los lugares donde había objetos mexicanos. Entonces, evidentemente, los museos es donde empecé a ver en Francia y empecé a interesarme en estudiarlos, en registrarlos, con fotografías y demás. Y después yo me dije, ¿por qué no compartirlo con todos los demás mexicanos? No nada más los mexicanos, sino con todo el mundo que estén interesados en este tipo de objetos. Y por eso me puse a hacer esta labor. ¿Quién ha apoyado este trabajo y un poco las dificultades, a lo mejor, que ha encontrado en este proceso? Digamos que desde el principio, a través de los diferentes proyectos convocatorios que hay, me apoyó lo que ahora es la Secretaría de Cultura de México, que en aquel entonces se llamaba CONACULTA. Los primeros proyectos se ha ido gracias al FONCA, Fondo para la Cultura y las Artes. Y después algunas empresas privadas también, precisamente porque era el principio de la coinversión cultural, que era el programa, y después ya fue directamente el CONACULTA quien me apoyó. Pero el que Persevera vence, hizo más de 10 años ya detrás de este trabajo de investigación, es también presidente de la Asociación México en Europa, que es, digamos, la asociación o la institución que usted ha creado para poder llevar adelante este proyecto. Luego de tantos años y de tanto trabajo, sin duda, detrás de lo que hoy tenemos aquí presente, que es el libro, las características generales que usted ha encontrado en estos objetos mexicanos. A nivel general, ¿qué hay más presencia? Objetos prehispánicos, objetos del periodo español. Háblenos un poco de las características de esos objetos. Pues digamos que el auge del coleccionismo es en el siglo XIX, y los coleccionistas europeos lo que más quieren coleccionar son precisamente los objetos prehispánicos. Entonces, Europa está plagado de objetos prehispánicos. Todos los países tienen, ¿no? Y, curiosamente, España es de los que menos tiene, porque cuando es el auge del coleccionismo España ya está fuera de México. Y España era muy celosa con sus colonias y no dejaba venir otros europeos. Entonces, en cuanto se independiza México, empiezan a desfilar por el país tanto franceses como italianos, como alemanes, ingleses, etc. Y vienen a coleccionar, ¿no? Vienen a coleccionar estos objetos, a comprarlos, a buscarlos, a detectarlos, ¿no? Legalmente o ilegalmente estos objetos salen del país, pero no solamente son los europeos que pecan al comprarlos, sino también nuestros ancestros mexicanos que pecan al venderlos, ¿no? Todos los sitios arqueológicos donde se encontraban los objetos así, ellos los recopilaban y se los vendían a los europeos que estaban interesados. Entonces, todo esto nos da como resultado que es lo que más existe, pero también hay muchas obras, sobre todo en España, de la época colonial, de la época nuevo hispana, como se le dice, y evidentemente también todo lo que es del arte moderno y contemporáneo, que algunos museos tienen cosas muy bellas. ¿Nos puede mencionar cuáles de pronto le han llamado la atención, que sean particulares, que merezca la pena mencionar en esta entrevista? Sí, cómo no. Los objetos que yo les tengo más a presión son los que encontré, que son más insólitos o más raros. La idea del libro, precisamente por eso se llama así, México insólito en Europa, porque es lo más extravagante, también lo más bello, porque lo bello es insólito. Pero sobre todo, el objetivo principal es dar a conocer los objetos que son desconocidos. Y en este sentido son tres o cuatro que yo di a conocer que los especialistas no los conocían. Te voy, por ejemplo, a enseñar aquí, para poderlos detectar. Tenemos a mí el que me parece más importante, es el que se encuentra aquí, que es el penacho de Cuauhtémoc. Es un objeto realmente importante, porque si es el penacho de Cuauhtémoc, es una obra insólita y que tiene una gran importancia, independientemente de que sea o de que no sea el penacho de Cuauhtémoc, porque es de arte plumario y en el mundo actualmente solamente existen siete objetos prehispánicos de arte plumario. Y si este se demostrara que es prehispánico, aunque no sea el penacho de Cuauhtémoc, sería un octavo objeto que sería muy importante. Este objeto se encuentra en París, en el Museo del Quebranlí. Y estoy tratando de ir más lejos, de hacer una investigación más profunda, para demostrar si es o no es de Cuauhtémoc. Y también para saber si es o no es un penacho, porque es un objeto muy extraño, como ustedes pueden verlo. Y después, además de este, tenemos otro objeto que también es importante, que también lo di a conocer yo, que la gente no sabe, que es este tríptico. Es un tríptico que también es muy pequeño, que se encuentra en Florencia, en el Museo del Barguelo. Y este objeto es particularmente interesante, además, porque combina los tres reinos de la naturaleza. Es decir, el reino mineral, porque tiene oro y tiene esmalte, pero también el reino vegetal, porque es una escultura hecha en madera. Y además, el reino animal, porque lo que vemos de fondo, en azul, son plumas de colibrí. Entonces, este sería un objeto que para mí me parece también muy importante. Y digamos, hablemos de un tercero, que es este, que es un como tablero, donde se encuentran representados tanto Moctezuma como los Tlatuani de Texcoco. Es un objeto que es único. Yo nunca he visto ni en México ni en Europa otro igual. Y es muy enigmático, porque no se sabe de qué época es, si pertenece al siglo XIX o si es del siglo XVII. Tiene algunas escenas que son muy, muy estrafalarias, digamos, porque no se sabe si son escenas de sacrificios humanos o si tienen que ver con la Biblia. En cuanto se sepa a qué siglo pertenece, podremos tener más detalles para poderlo analizar mejor. Esos serían, digamos, los tres objetos que me parece que es importante resaltar. Debe ser difícil, ¿no?, poder escoger tres dentro de esta gran cantidad de objetos de este México insólito, pero lleno de muchísimas riquezas. También, seguramente, hay muchas anécdotas, señor Miguel. ¿Alguna anécdota en particular que esté relacionada con este trabajo de investigación? Pues mira, más que nada, digamos, te voy a contar dos diferentes. La primera es, cuando yo había oído que había una Virgen de Guadalupe en un pueblo cerca de Génova, dije, pues vamos a verla, porque así le hice por toda Europa. Te digo que fueron 320 ciudades donde estuve, ¿no? Pero la sorpresa mía fue que esta Virgen de Guadalupe no nada más era un cuadro de la Virgen de Guadalupe, como tantos hay en España, sobre todo, pero también en Italia, que es el segundo país donde más vírgenes de Guadalupe hay. Pero lo que fue impresionante fue llegar y ver que esta Virgen era la patrona del valle, un valle un poco perdido, un poco inaccesible, porque es un valle montañoso que es cerca de Génova. Y entonces la historia de por qué la Virgen de Guadalupe mexicana se convirtió en la patrona de este valle es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que esta imagen se la había regalado Felipe II, el rey de España, al almirante Andrea Doria de Génova, y él se llevó esta imagen de la guadalupana a luchar en la batalla de Lepanto contra los turcos, ¿no? Ganó la batalla y le atribuyó la victoria a la Virgen de Guadalupe mexicana. Entonces, por eso cobró mucha importancia y resulta que después, en este valle, cerca de Génova, se le empezó a rendir un culto, no por esta imagen, sino por otra que trajo un jesuita, de los jesuitas que fueron expulsados, trajo una imagen de la guadalupana y se le empezó a rendir culto, se le empezaron a atribuir milagros, y en eso resultó que el descendiente de este Andrea Doria, que entonces era un cardinal, Giuseppe Doria, se dio cuenta de este fervor que había de este culto a la Virgen, y entonces les regaló esta imagen de su ancestro, que la pusieron en la iglesia, y entonces a principios del siglo XIX, o sea que ya tiene mucho tiempo, a principios del siglo XIX se convirtió en la patrona de todo el valle de Aosta, este pueblo se llama Santo Estéfano de Aveto, entonces todo este valle, la Virgen de Guadalupe mexicana es la patrona, y son alrededor de trece pueblos diferentes. Esta es una anécdota muy interesante que a mí me impresionó mucho. La otra que te puedo contar, puede ser la de unos cuadros que di a conocer también, de un pintor muy importante que es Cristóbal de Villalpando. Uno de los principales pintores nuevo hispanos. Existieron dos pinturas que él hizo, que no estaban detectadas y que yo las di a conocer en el primer trabajo de México en Francia, pero como eran inéditas, yo al darlas de conocer, unos cuantos meses después de que salió publicado mi trabajo, se las robaron. Entonces lo que fue un poco, digamos, evidentemente fue de broma, pero algunos colegas me empezaron a decir que yo era el culpable, que se los hubieran robado porque yo las di a conocer. Para dejar un mensaje de esta importante labor que usted ha desarrollado, ¿cómo se siente como mexicano, como latinoamericano, el haber descubierto esta cantidad de riqueza cultural de este México insólito que a lo mejor los mismos mexicanos no saben que existe fuera de sus fronteras? Más que nada lo que me dirijo ahora a todos ustedes, porque les quiero decir que frecuentemente me encuentro con algunos mexicanos que me preguntan qué se siente o qué es lo que viviste tú de estar viendo todos estos objetos que nos los robaron, que nos los saquearon. Entonces yo lo que les digo es que todos esos objetos fueron no solamente saqueados por los europeos, sino que a veces fueron vendidos también por nuestros ancestros, los mexicanos. Y más que nada lo que yo pongo aquí en la introducción de mi libro es que la grandeza de México nadie se la podrá quitar. A México no le pueden quitar la grandeza. Todos esos objetos que existen aquí en Europa son solamente productos de esa grandeza, pero la grandeza nadie nos la puede quitar. Eso es por un lado, pero por otro lado también es el hecho de que estos objetos están muy bien expuestos en gran cantidad de casos, están bien cuidados y son como embajadores culturales de México en el país, porque evidentemente si todo esto regresara al país ya no estaríamos representados en los mejores museos del mundo. Me da a mí mucho orgullo verlos. Y ya digamos como un mensaje final, lo que les puedo decir es que todos estos objetos son el producto de nuestra cultura, tienen muchas pistas para poder encontrar mejor nuestra historia y por eso para mí me parece muy importante darles el valor necesario. Sin duda, yo que no soy mexicana como latinoamericana, también me siento muy orgullosa y lo felicito por esta importante labor. Próximo paso y dónde podemos encontrar este material. Este libro se va a distribuir en México en varias librerías pronto, sino cuando hago las presentaciones es cuando se puede distribuir, cuando se puede adquirir, pero sé que va a estar distribuido en algunas librerías en México pronto. Y el siguiente paso, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Después de tantos años de hacer el continente europeo, mi intención ahora que es un poco ambiciosa, pero quiero hacer lo mismo en Estados Unidos y en Canadá. Es decir, la presencia cultural de México en Estados Unidos y en Canadá. Ese es el próximo proyecto. Bien, muchísimas gracias, señor Miguel. Sin duda, México insólito ha trascendido las fronteras y tenemos que sentirnos orgullosos de ese patrimonio mexicano y latinoamericano. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma. Gracias.